Estimados formulistas, bienvenidos a las conferencias del doctor Enrique Alía. Y hoy vamos a hablar de cómo elaborar un gel de carbopol. Son bastantes las consultas que tengo sobre cómo elaborar este tipo de gel. Y vamos a ver algunos aspectos galénicos y, por supuesto, la forma de elaboración. Vamos a realizar la experiencia con el carbopol 940. La fórmula de un gel base sería la siguiente. Carbopol 940, 1,5%. Propilenglicol, que actuaría como humectante, 5%. Trietanolamina, cantidad suficiente para obtener pH 7. Y agua purificada, cantidad suficiente para 100 gramos. La primera pregunta que me hago es, ¿por qué utilizamos trietanolamina hasta pH 7? Bueno, pues porque es el punto de pH en donde el carbopol gelificará y formará un gel incoloro, límpido y transparente, perfectamente estable y con una consistencia adecuada. Entonces, ¿cómo elaboramos este tipo de gel? Lo primero es dispersar el carbopol en la solución formada previamente entre el agua y el propilenglicol. Para realizar esta dispersión agitaremos durante al menos dos minutos de forma enérgica. Una vez que está hecha la dispersión, guardamos la mezcla en recipiente bien tapado durante al menos 12 a 24 horas a temperatura ambiente, fuera de la luz y humedad. Pasado este tiempo es cuando vamos a añadir la trietanolamina gota a gota hasta alcanzar pH 7 y bajo agitación constante. Cuando lleguemos a este pH 7 se obtendrá un gel incoloro, límpido, transparente y con una consistencia media bastante adecuada para uso cosmético. Resumiendo, para obtener un gel de carbopol estable es necesario, primero, hacer una dispersión adecuada, segundo, mantener al menos la mezcla obtenida por esta dispersión durante al menos 12 a 24 horas en reposo para que tenga una buena invivición, y tercero, neutralizar hasta pH 7, punto óptimo de formación del gel. Si se hacen estos tres pasos de forma adecuada, obtendremos un gel con óptima calidad. Pues hasta aquí esta conferencia de cómo elaborar el gel de carbopol, que espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!